El primer título de esta noche, Voces. La primera voz que retumbó fuerte en lo que queda de peronismo, kirchnerismo, es la del presidente del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto, que dijo, el sector de Cristina, este Frente Ciudadano, es de izquierda, radicalizado, el peronismo es centrista. Primera definición sobre el grupo que quiere nuclear Cristina Fernández de Kirchner. Lo complementó también Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, que dijo, el kirchnerismo es pasado y el peronismo le va a ir bien en octubre porque va a acompañar a la gente, otra crítica importante, en este caso, del gobernador de Salta. Hoy, Jorge Todesca, el presidente, el responsable del INDEC, economista, peronista, que según la gente del gobierno está haciendo una buena tarea, y una definición impactante, una parte de la sociedad se identifica con tipos autoritarios como Guillermo Moreno y nos explica, dice él, como hay espacio para personajes de la política como el exsecretario de Comercio. Segundo tema y segundo título, se vienen los cambios, donde en la Cancillería, con la asunción del nuevo canciller Jorge Forí, hay dos temas a seguir en cuenta. Primero, Forí quiere cambiar la estructura de la Cancillería, quiere que haya menos burocracia, más control, va a haber auditorías, se van a generar auditorías, va a haber traslados. De hecho, el embajador en Paraguay, país donde tuvo el conflicto, Elisa Carrió, fue trasladado a la Argentina. Pero el otro tema, más importante, es la decisión que tomaron Macri y Marcos Peña. La Cancillería tiene que ser un instrumento económico, tiene que buscar ventajas económicas y comerciales para la Argentina, la van a enfilar por ese lado. Hay algunos dentro del gobierno que no están de acuerdo, porque preguntan, y con la política historial que va a pasar, la va a manejar Macri, como maneja la economía, les contesto yo. Tercer título, espinas. Las rosas son bellas flores, pero tienen espinas. El senador radical Ángel Rosas, en la última reunión de coordinación entre el PRO y los radicales, que se realiza todos los martes, embistió fuertemente contra Marcos Peña, por lo que él considera, y los radicales también, el maltrato hacia la UCR. Y llego a decirles, ustedes están acá, en las alfombras rocas, mientras nosotros nos rompemos en los territorios. Fuerte enojo, que todavía no parece haberse superado. Cuarto y último título, la extrañan. ¿A quién extrañan? ¿A quién extrañan? ¿A Elisa Carrió? ¿Dónde? En la provincia de Buenos Aires, donde han surgido dificultades electorales que se agrandaron en el último tiempo. Si bien la gobernadora, María Eugenia Vidal, no se arrepiente de que no sea candidata a la ELITA, sí la quiere en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Hasta aquí los datos políticos. ¡Gracias!